Música Quiero arreglar todo lo que hice mal Todo lo que escondí hasta de mi Debo contar lo que yo solo sé Tu perdón mi consuelo también Quiero arreglar todo lo que hice mal Todo lo que escondí hasta de mi Debo contar lo que yo solo sé Tu perdón a que el Cristo también Se ve que para algo usé la cuchara Porque no encuentro sopa, postre ni ensalada Hay botellas vacías de marcas extrañas Las debo haber tomado, que resaca No pienso estar en la rutina mal No me excita cagar en el mar Qué tentación yo me voy al bolsón Preserve por ahí una gran suite No pienso estar en la rutina mal No me excita cagar en el mar Qué tentación yo me voy al bolsón Preserve por ahí una gran suite Revísenme el aceite, el aire y el agua Revísenme a mí, el coche no tiene nada En esta ocasión voy a pedirles perdón Si es rápido y es gratis, entonces why not Siempre seguí la misma dirección La difícil la que usa el salmón Siento llegar el vacío total De tu mano me voy a soltar Siempre seguí la misma dirección La difícil la que usa el salmón Siento llegar el vacío total De tu mano me voy a soltar Dame, dame, dame un poco de tu amor Yo a cambio te ofrezco una montaña de horror Dame, dame, dame un poco de tu amor Dime, dime, dime Me llegó una carta que me dice bien No tienes remitente, déjame de joder